Hola JaviFriends, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy feliz de verlos porque ya es jueves, ya casi va a acabar la semana y todos se van de fiesta menos yo, ok no, pero estoy muy feliz de verlos la verdad. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una tarjeta, ya sé que tiene mucho tiempo que no hago tarjetas, vamos a hacer una tarjeta mágica, que por fuera está súper decorada, se ve súper bonito, piensas que por dentro va a tener una carta, pero no JaviFriends, es una hoja blanca y tú te quedas con cara de ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Que al plancharla pues te sale todo el texto y esta idea obviamente no es mía porque ya es una idea súper viejísima que se las enseñan a hacer desde que vas en la primaria. Para los que no la conozcan, creo que es una muy buena opción para que se lo regales y estoy hablando demasiado, así que vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que necesitamos es una tarjeta simple, o sea una cartulina doblada a la mitad y para decorar puedes utilizar foamy diamantado, foamy de arcoiris, aquí puedes echar a volar tu imaginación. También vamos a necesitar pasta moldeable, yo voy a utilizar foamy moldeable en el color rosa, amarillo y blanco. Unas tijeras con figuritas, un plumón, también vamos a ocupar una hoja blanca para hacer este efecto mágico. Un pincel, súper delgadito, un limón. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a decorar la portada. Tú puedes hacerlo como tú quieras, pero mira yo te voy a dar este ejemplo, ¿vale? Voy a recortar del foamy diamantado la misma medida de la tarjeta. Y después voy a recortar el contorno con las tijeras estas que tienen figuritas para que quede un poco más chico. Después se lo voy a pegar en la parte de arriba. Y voy a recortar un pedazo de este foamy arcoiris. Se lo voy a colocar por la parte de abajo y después lo voy a poner por la parte de arriba, como que parezca que ya viene unido. Puedes utilizar cualquier pegamento para pegar el foamy. Ahora vamos a hacer los muñequitos y voy a utilizar pasta de color blanco y después voy a empezar a hacer como una forma circular. Y utilizaré este estilete para darle forma como de huevo, vamos a hacer unas pequeñas ondas. Pégalo a un lado de la tarjeta. Ponle la yema. Y ahora vamos a hacer el tocino. La verdad que aquí sí me impresioné de mí mismo porque me salió en la primera vez. Porque la verdad jamás había hecho tocino. Lo primero que hice fue hacer dos bolitas rosa y luego dos bolitas de color blanco. Y uní una de cada una. Entonces me quedó un rosa más claro. Ahora vamos a hacer dos tiras de este rosa más fuerte, dos tiras del rosa más claro, una tira del color blanco. Ahora vamos a colocar las más oscuras y adentro las más claras y en medio va a estar el color blanco. Y con nuestras manos vamos a ir haciendo esto más compacto, no sé cómo decirlo, para que no se vea tanto como tira, sino como los colores finidos, ¿vale? Y si se dan cuenta ya está listo nuestro tocino. Solamente recorta los excedentes para que tenga una forma más bonita. Pégalo en la parte de arriba. Y con un plumón negro vamos a hacerle su carita. Obviamente ya saben que yo soy fanático de lo kawaii, por eso a todo le pongo sus caritas, pero tú puedes dejarlo así. También le escribí una frasecita en el arco índice para que no se viera simple. Ahora vamos a recortar una hoja blanca del tamaño de la tarjeta. Después vamos a cortar el limón y le vamos a sacar el jugo. Y ahora sí comienza a escribir. Debes tener mucho cuidado de no juntar las palabras. Y si se dan cuenta cuando está húmedo sí se logra ver qué es lo que estás escribiendo. Pero una vez seco esto desaparece, como ahora. No olvides pegar esto a la tarjeta y listo. Así nos queda esta tarjeta súper súper bonita. La verdad que se ve muy linda la decoración. Aquí puse una frasecita de lo que siento por ti lo describe esta hoja. Entonces la persona se va a espantar porque no tiene nada. Es como si, ay no me quiere. Entonces ahora sí le vas a explicar a la persona que debe de planchar esto. Y se va a empezar a revelar esto que está súper padre y mágico. Me gustaría saber en los comentarios qué es lo que tú le escribirías a esa persona o a quién se lo regalarías. Y bueno eso es todo, espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes que por aquí te están apareciendo varios videos para que vayas a ver los que están súper padres. Y por favor no olvides suscribirte. Dime en la parte de abajo qué cosas quieres que haga en el canal. Así como para ir renovando y no estancarme con las mismas ideas, ¿vale? Así que yo con mucho gusto los veo el día martes. Los amo muchísimo. Bye.